El día de hoy en el foro 15 de Televisa San Ángel, Susana González cortó listón como madrina de nuestra telenovela y presentó ante los medios de comunicación al cantante y actor Jair, quien se integró a nuestro elenco con el personaje de Javi Galán. Platicamos con la actriz y esto nos dijo. Pues feliz de poder compartir con todos ustedes, con todo el elenco de Mi Marido Tiene Familia. Mi Marido Tiene Familia, pues es una cuestión familiar, porque conozco mucha gente, he convivido muchísimos años con ellos, estoy en Televisa, que es mi casa, con Juan que me dio un protagónico hace muchos años. Ahora estoy trabajando con él en Aventurera, es mi jefe, entonces pues yo feliz de la vida aquí, compartiendo con todos, porque los quiero, les deseo todo el éxito del mundo porque se lo merecen. Creo que Juan se ha encargado de reunir todos los elementos para que su proyecto sea un proyecto exitoso y de verdad les deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Nuestro productor Juan Osorio se encuentra feliz de la aceptación que el proyecto ha tenido con el público a semanas de que se estrene. Yo de verdad estoy sorprendido por todo lo que va generándose a nuestro alrededor, con actores increíbles, con elementos muy importantes y con gente tan de gran peso como la señora Bracho, como la señora Pinal, como Héctor Bonilla, o sea, en fin. Acompañamos a Yair en sus primeras escenas y nos comparte lo que sintió al regresar a la actuación. Un poquito tieso, la verdad, al principio, la primera escena estaba como así rogando que todo saliera bien, de sentirme cómodo, de poder soltarme, de poder darle a la dirección lo que estaba buscando. Tenía mucho tiempo que no hacía una escena, lo último que hice así fue mi video, me rindo, y después hice todo, pasará. Segundito. ¿Quién nos habla por allá? Tienen unas fotos, pero hoy voy. Ahorita vamos. Ahorita vamos. Entonces, es una parte como complicado entrar a un set. La última vez fue hace siete años también con mi último proyecto. Y esto me emociona, digo, no es que tenga miedo para nada, al contrario, me encanta, me da fuerza, me motiva. Y lo único que quiero hacer es hacer las cosas cada vez mejor, cada vez ser más profesional, leer lo que tengo que leer, aprendérmelo, machetearlo, compartir con los compañeros, preguntar cómo lo sienten, cómo lo vibran, sentir el tono de voz, mirada, alegría, tristeza, todo lo que hay dentro de Javi. Todo eso lo quiero abordar y lo quiero exponer en la televisión. Bueno, lo importante es que hay muchas sorpresas con Javi Galán. Ya nuestro productor dijo que estamos todos invitados a tu primer concierto. Ah, mira, es cierto. Ahí vamos a estar presentes a través de redes sociales de Mi Marido Tiene Familia. Les diremos cómo pueden ganarse sus boletos y esas entradas. Y vamos a ver a quién le cambias ahí la vida con tu amor y tu presencia. Yo ya me enteré de quién, pero luego les diremos. Muy bien, yo creo que paso a paso. Primero el uno y luego el dos. Vamos a tener un gran personaje, un gran proyecto, una gran novela. No se la pueden perder, definitivamente. De verdad, yo sé que mucha gente lo dice, no se lo pierdan, fíjense. No, esto está increíble, de verdad. Pues sí, ya lo veremos. Gracias y vamos a mostrarles todo lo que pase con Javi Galán a través de las redes. Gracias. Ahí estamos, saludos, abrazo a todos. Ya lo saben, tienen una cita el 5 de junio a las 8 de la noche con las estrellas para el gran inicio de Mi Marido Tiene Familia. Reportó Andy Lowe. Gracias. Gracias. Gracias.